Acuerdos, preacuerdos, preacuerdos entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado sobre los terrenos, sobre los edificios del antiguo UCA en Buenavista. Hay quien dice Cristo de las cadenas, eso se llama Buenavista, Plaza de Toros de Buenavista. El campo de fútbol antiguo Tartier era de Buenavista, eso es Buenavista. Bueno, Cristo es a partir de Julián Calabria para arriba, donde está el campus. Bueno, pues preacuerdos, claro, ahí el Principado lleva, como el Ministerio de Defensa lleva la batuta en la fábrica de armas, aquí el Principado en Deluca, o sea, que Oviedo no pinta nada. Y el Principado va a jugar, lo dice en el área central, metrópoli, playa, para quitarle todo, Oviedo, todo lo que pueda, sobre todo quitarle las competencias prácticas, porque después las leyes, el plan especial, no se llama para sí, pero en la realidad, el que manda, manda y toma las decisiones. Y ahí, entre otras cosas, no saben qué hacer. De ese punto de vista, Oviedo está clarísimo, es un gran área de tirar todo eso, que no vale para nada esos edificios, es una fantasía creer que se readaptan, no valen. Esos edificios valen para lo que valen, como la Plaza de Toros. Vale para la Plaza de Toros, para hacer un multitan, el camelo, a partir es una ruina, y los hospitales son media ruina. Pues tirar todo eso, hacer un gran parque, hacer un espacio, eso ferial que no tiene Oviedo, hacer una zona para grandes conciertos de roco o de lo que sea, multitudinarios, para las fiestas de San Mateo, para muchas cosas. Es elemental. Tirarlo todo y una gran pradera. Pradera con espacios, digamos, asfaltados para estas cosas. Pero claro, eso al Principado no le interesa porque eso para Oviedo es magnífico, claro. Cambia la ciudad en muchos aspectos y muy positivamente. Claro, se trata de que Oviedo no pinta nada. Así que empiezan tal como con todo, como esto de calatrava, que va a entrar en el ayuntamiento a comprar a lo mejor el centro comercial arruinado dos veces o tres y a intentar comprar el parking arruinado también. Pero ¿qué hace? O sea, todavía tenemos que salvar a esos puestos propietarios, no sé qué, que al final la propiedad nunca está clara, digan lo que digan. Y tiene que ir al cuarto rescate, al quinto rescate en el ayuntamiento de Viedo. Hombre, por favor, por favor. Hay que mirar, señor alcalde, hay que mirar para los intereses de los sovetenses, de los sovetenses, no para los intereses de determinados grupos de expresión y menos para los intereses del señor Barrón, por muy mi amigo, no. Esos son sus intereses que siempre son contraviedos. Siempre. Él, el anterior Fernández, del anterior Areces, al anterior, y al anterior, y al anterior. Siempre son contraviedos. Muy contraviedos, muy lesivos. Así que hay que creer que llegamos a unos preacuerdos sobre Luka y las tonterías. Lo que está es quitándole competencias a Viedo, quitándole posibilidades, quitándole iniciativas y quitándole un recurso que puede ser muy, muy importante para la ciudad.